Señor, señoras y señores, me presento para todos ustedes, antes que nada voy a desaparecer con este hub. Mi nombre es Tando, el Mago Taku, me conoce como Renato Muñoz, si queréis que se aprovechen, no estoy soltero. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, que hará fe y lealidad en este concurso de cosplay. ¿Qué son nuestros invitados de cosplay internacionales? Vamos a recibir a Fuerte del Cusco para Nodo Story Loco, Cosplay. Pushes Loco. Son mi Armin y mi amor Chaco, todos ustedes. Niños, señor Tanan, fe y lealidad en el día de hoy, que decidirán los jueces para checar la hechura del hecho del proms, maquillaje, fantasía y demás. Si, si, creo que toda la gente ya está lista en este momento, muy bien formadito, con su pista en mano. Y vamos a arrancar con primer concursante. Número uno, participante uno, él es Marcelo. ¿Está presente? ¿Está presente? Él viene de... De Waco's Perry. Derek Alvord. Un aplauso para el participante número uno. Nada más trabajar por la misma escalera. Nos tienden por ahí. Dale por ahí. Dos, uno. Bueno, ahí está en Alemán. Ok. Siguiente próximo, adelante. Sarai... No, este es grupal, perdón, grupal. Sarai y Ana Sofía Figueroa. ¿Están presentes? A la una. Ahorita viene, ahí viene. Aquí. Es que están capiroteando grupales con individuales, así que va una presentación de aquí, de aquí. De este lado, y por lo cual no se sigue preparando. Vamos a presentar el siguiente mientras ellos son grupal. Atención, ellos son grupal, ahorita los pasamos en lo que preparan su música. Número tres. Diana Lisset Rojas García. Diana Lisset Rojas García. ¿A la una? A la uno. A la dos. A la dos. Y a Ítalo. Y a las tres. Está descalificado. Familia, recuerden que sigan y trae su música y hubo algo preparado. Por favor, de acercarse al área de sonido para no perder el tiempo. Por su atención, mi compresión, te damos las gracias. Ahora sí, vamos a recibir con un gran aplauso a todos los siguientes dos pasos. Señor, señor, me presento para todos ustedes. Antes que nada, voy a descomparecer con este hubo. Mi nombre es Tando, el Mago Tapu. Me conoce como Renato Muñoz. Si queréis que se aprovechen, no estoy soltero. Vamos a darle bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy te hará fe y lealidad ante este concurso de cosplay. ¿Qué son nuestros invitados de cosplay internacionales? Vamos a recibir a fuerte el glos para los Goli Loco Cosplay. Pushis Loco. Son mi Marmin y mi amor Chaco Cosplay. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor Tanan, Fede y lealidad. El día de hoy. Quien serán los jueces para checar la lechura del hecho del proms, maquillaje, fantasía y demás. Sí, sí. Creo que toda la gente ya está lista en este momento. Muy bien formadito. Con su pista en mano. Y vamos a arrancar con el primer concursante. Ándalos. Número uno, participante uno. Él es Marcelo. ¿Está presente? Él es el líder de Goli Loco Scurvy, David Alford. Y por último saludo a su familia. Vamos a ganar el marco de la fiesta. Un aplauso para él. Ahí por favor, si le pueden hablar a los servicios de emergencia. Cuántos has desmayado son por los ojos ahí atrás. Sí, no tengo nada, pero hasta acá me llego, ya. Incluso, dobladito, algo ahí. Si van a levantar los brazos, please. Ok. Brandon García. ¿Está presente? Está la onda. Él viene del juego. Undertale. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡No, no! Un aplauso. ¿Qué dice? Ok. ¡Fuerte! ¡El aplauso para ganar! ¡El perdido es el mejor que ya te hay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A continuación, Bernice Belmonte Ella viene de Diablo Ahí está el tubo, ¿cómo oye? ¡Número equipo 12! ¡Equipo 12! ¡Symphony Cosplay! ¿Está presente? ¡Symphony Cosplay! ¡Symphony Cosplay! ¡Se va a preparar el Symphony Cosplay! Le voy a pedir a los grupales que se acerquen de este lado Por favor, a todos los grupales que se vayan acercando de este lado ¿Ok? ¡Muy bien! Ok, se va preparando el equipo Este es el equipo Como tenemos pocos equipos Los metimos para hacer un poquito más rápido esto Los metimos entre los participantes Este es el segundo grupal Segundo grupal ¿Listo? Lo que pasó Un lateral El disco Para examinar A la emoción mágica Que te ofrer siempre En ese lugar Con tres días ¿En? ¡Tres días! Con atención Que esto es importante Antes de que se pongan Sol a tese arriba Tú tendrás que haber hablado Que el príncipe Te enamore Es decir, dígete un beso, no una cualquiera, sino un beso de amor verdadero. Y te ves antes del anochecer, te ves que ya seguirás indormada a la siguiente. Pero si lo haces, volverás a convertirte en sirena. Y pertenecerás a ti. ¡No, poder! ¡No, seré, seré! ¿Aceptas, tienda? Si me cogí algo mal, ya le veré a mi padre, a mis hermanas. Así es. Pero, tendrás a tu hombre. El que tiene la vida, lo que le falle. Oh, y acá está en un grupo de inmigrantes. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin la vaca. Pero yo no tengo nada. Yo lo que he vivido solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es... Tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? Lo hablarás. Me encantarás. Sí. Pero, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Eso no importa? ¿Qué me escúchame? No le dicen que tan solo tu belleza es más que suficiente. A los hombres no se buscan que les hablan, no creo que los quieras aborir. Allá arriba el pedido que los hagas no conversen a no ser que no te quiera divertir. Verás que no hay una sala de mansaludores, a menos que los pies no quitar. A mi lado no será, si callada no va a estar, sube también lo que encuentro infaraz. A mi lado no será, si callada no va a estar, mirarás. No me queda mucho tiempo, si a todos que están solamente en tu voz. Por las manos de Dios que hacía, miraré por ti. Y en ese sentido, entonces, ¡quieres que pagar, no te vas a ganar en tu vida! ¡Gracias! 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 ¡Felicioso! Un aplauso, por favor. Como dato histórico, la frase le salieron patas justamente desde esta película. ¿Ok? Vamos a ver. Siguiente concursante, número trece, es el concursante trece, Ricardo Jacobo, el vino de Quirito. ¿Está presente? A la una, a las dos, y a las tres. Número catorce, Lorelei Cepeda. Lorelei Cepeda. Y ahí viene Demon Hunter de Diablo Tres. ¡Gracias! 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 Ok, y este concursante, número 15, Jesús Alejandro González, que viene a tener Spider-Man. ¡Adale, chunito! ¡Adale, chunito! Solo para que lo sepan, en este Spider-Man le vamos a dar un chulo. El participante número 16, Yasmín Gómez. Yasmín Gómez está presente a la 1, a las 2 y a las 3. No está presente, muy bien. 17, Melissa Noemí. Melissa Noemí, y ella viene de Raven. Melissa no está presente a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, está desverificada, no está presente. 18, Johanna Chávez. Johanna Chávez. ¡I'm here! Ella viene de Lucy Liu de El Salido. ¡Gracias! ¡Gracias! Participante número 19 El Descanso y viene en el T-800 The Terminator y viene en el T-800 avoces, aviones de Pico Echo Lo que me dicen es que los robots del futuro son ñoños. Muy bien. Vamos a ver. Ah, ok. Número 20, Ana Sofía Aguilar. Ana Sofía Aguilar. Ella es una chiquitina y viene de su momo. ¡Ay, cosita! Ahí hay una niña. ¡Arrica! Ahí hay una niña. ¡Ah, Про! ¡Un aplauso para él! ¡Número 22! ¡Número 22! ¡Él es el hitle! ¡Viene de Dreamy's Touchdown! ¡No More Heroes! ¡Número 22! ¡Número 22! Participante 23, Alberto Peña. Él viene del South Zero. ¡Fuerte! ¡Aplausos! A ver, si le gano. Y cumple el escándalo, van a ser un secretario. ¡Bravo! ¡Bravo, papá! Ahora sí, siguiente participante el día de hoy. A todos los chimpados, por favor, tomar su asiento, por favor. Ahora sí, siguiente participante. A continuación, Natalia de la Paz. Natalia de la Paz. Natalia de la Paz. Natalia de la Paz. Cuidado. Excelente. Con ustedes, Natalia de la Paz. Ella viene de Peneza, uno de los personajes de Seven Deadly Seeds. ¡Puerte! 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 ¡Fuerte de aplausos! Tato, lo que me incomodo es un poquito de silencio incómodo que hubo previo que subiera la chica, los otros, como que grabando a la Bersi, se veía algo de lo que se ve de este personaje en el juego. Yo no, yo no vi nada, que se suma de nuevo. Ahora sí, siguiente pasión, antes de este doble, es Alison Lucía de León. Alison Lucía de León, ¿está presente? Viene de Álido de Uruguay, es a la una, a las dos, y a las tripas de gato. Siguiente pasión. Y siguiente, Anacaren Santana, ella viene del medio. ¡Fuerte el honroso para Anacaren! Número 26, perdón, no, número 27. Perdón, hasta el 28, nos pasamos, 28, grupal, grupal número 28, repito, grupal número 28. Ayúdenme, señores, primero fue mal armada, después ya clavarán con ustedes, Manuela Guerra y Tadeo Gutiérrez. Vamos a aprovechar este tiempo para recordarles, familia, que el cosplay es vida. Y vamos a darle un fuerte aplauso a toda la banda que me doy preparó, dando su cosplay, su pasarela, su rodilla. Que escuchen fuerte el aplauso, familia. Porque en verdad, día a día, golpe tras golpe, se preparan para ti, para que ustedes gocen de este bello arte que es el cosplay. ¿Verdad, Toño? Así es. Esta es la parte 1, más adelante tendremos la parte 2. Sí, 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 sí. Es chiste loca, creo que no lo van a entender, pero bueno. ¡Listo! ¡A su señal! ¡Despacho! Este es el detective Leibold Long, es el que el rastro de estas extrañas señales. Hasta un eslote al noroeste de Japón. Es muy extraño porque, aún y habiendo construcciones, parece estar todo abandonado. Esto no me da la buena espina. ¿Eh? ¿Eh? Yo no le tengo a nada. Veamos, ¿qué tienes para mí? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que consta que les vamos a cobrar el anuncio del restaurante chino! ¡No se va a hacer su servicio de aquí! ¡Y la tarima! ¡Y la barriga! ¡Todo lo demás! ¡Y entonces pasamos la cuenta! ¡Muy bien! ¡Siguiente participante! ¡David Fernando! ¿Está presente? ¡Soldado 76! ¡De Overwatch! ¡Gracias! 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 ¡No se va a salir! ¡Ja! ¡No se va a salir! ¡Número 31! ¡31! ¡Nancy García! ¡Suscríbete! ¡Vamos a dar un poco de maravilloso! ¡Vamos! Se movió tan fuerte el martelín de su tiempo. ¿Este martelín de su tiempo lo rompió? Sí, así es. Seguimos con... Estefany Sital. Perdón, Estefany Sital. Estefany Ann. Guadiana. ¿Están presentes? Ahí viene. Enrique Sital. Enrique Sital. Enrique Sital. Enrique Sital. Ahora sí, ¡Vamos! Enrique Sital. Enrique Sital. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azú, Ás. ¡Vamos! Un aplauso Excelente trabajo y confección en el peluche Buen cuidado Pues en serio Aquí están mal pensados Luis Orantes, ¿está presente? Excelente, conmigo Luis Luis Cacuán Luis Cacuán